Música Todos los que durante estos años hemos realizado estos especiales pensamos que algo de magia tiene que suceder para que toda la gente que nos ve sienta lo que nosotros estamos viviendo ahora Sí, la magia Eso me suena a mí como a duendes Mientras veía el especial sintió no sé qué chulo con las canciones porque simplemente se emocionó con la fantasía del unicornio Música Voy a escalar una montaña que me separa de ti con esas rocas tan extrañas que son los desprecios que me haces sufrir Voy a escalar una montaña que allí formó tu ingratitud llena de zarzas de engañoso verdor que son mil espinas lo mismo que tú Voy subiendo, subiendo las nubes se frienden el viento menú a traición y hasta el eco crepita en tu flor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa orgullosa montaña Y si la cima es de nieve con mi amor yo la puedo fundir Sé que si cruzo esa montaña me querrás al fin Quiero agradecerle a Dios y a ustedes este tiempo compartido que hemos vivido son ya 50 años 50 años en el arte yo me gustaría decir que son mis primeros 50 años en el arte pero mis bodas de oro pero todos sabemos que nadie nació para semilla y en realidad agradezco mucho a ustedes haberme acompañado todo este tiempo su presencia en el concierto y recuerdo con mucho cariño que en los 80 ya María y yo María Cordero y yo pues transitábamos el camino del arte juntos ella empezó con su programa su maravilloso programa María, María y entonces compartimos también programas son programas que no pasan de moda Algo puede doler adentro cuando nos suenan tan cercanos los tambores del alma alguien puede partir hacia la tarde aunque le duela el sol que se resigna a encender amorosamente las miradas quizás nos duela el alma pero el tambor cantará para siempre en la voz y en el pulso de los sueños me duele el alma me duele el amor que perdí me duele el alma me duele el amor que perdí tiene que ser tiene que haber un corazón para un dolor porque el amor es otra forma de soledad y desamor me duele el alma me duele el alma me duele el amor que perdí me duele el alma me duele el alma me duele el amor que perdí quisiera no ser y desamor y desamor y luchar por tu amor sin descanso respirar todo el viento que toca tu cuerpo eso no es fácil eso no es fácil eso no es fácil mi amor me duele el alma me duele el alma me duele el amor que perdí me duele el alma me duele el amor que perdí me duele el alma me duele el amor que perdí me duele el alma me duele el alma me duele el amor que perdí me duele el alma me duele el amor que perdí me duele el alma me duele el alma El amor que perdí Me duele el alma, me duele el snub, me duele el amor que perdí Me duele el amor que perdí El verdadero arte no tiene tiempo, no tiene que ver con los años Y por eso esas ediciones que ella está haciendo ahora son tan chulas Porque nos retrotraen un poco a los artistas de los ochentas y de otra época Pero también nos da arte que siempre resulta nuevo Como las despedidas y la ausencia La lluvia llega preguntando por los nombres que nos duelen de tanta lejanía Llueve y se nos aproximan los recuerdos A las fronteras sensibles de nuestras alegrías y tristezas Aquí estuvo la lluvia y preguntó por ti Preguntó si vendrías con tu nube azul Por tu rara forma de ser pregunto Que si eras de este planeta Si vendrías conmigo A ver la lluvia caer A ver la lluvia caer Y esas dos que me hablaban con palabras de gotas Confesó que te amaba Que si la luna llena se pondrías con red Para ir por las calles de nuestra ilusión Aquí estuvo la lluvia lloviendo mi amor Aquí estuvo la lluvia sin ti Aquí estuvo la lluvia y pregunto por ti Preguntó si vendrías al cuarto escondida Que si acaso vendrías descalzar Por la grama mojada con tus duendes morados A ver la lluvia caer A ver la lluvia caer Y esa voz que me hablaban con palabras de gotas Confesó que te amaba Que si la luna llena se pondrías con red Para ir por las calles de nuestra ilusión Aquí estuvo la lluvia lloviendo mi amor Aquí estuvo la lluvia sin ti Y esa voz que me hablaban con palabras de gotas Confesó que te amaba Que si la luna llena se pondrías con red Para ir por las calles de nuestra ilusión Aquí estuvo la lluvia lloviendo mi amor Aquí estuvo la lluvia sin ti Aquí estuvo la lluvia lloviendo mi amor Aquí estuvo la lluvia sin ti Aquí estuvo la lluvia sin ti Aquí estuvo la lluvia sin ti Para ir por las calles de betas de los mówios Caleras puede ganar tu boca La lluvia sin ti Aquí estuvo la lluvia sin ti Aquí estuvo la lluvia sin ti Aquí estuvo la lluvia sin ti Y allí estuvo la lluvia sin ti La lluvia sin ti Aquí está la lluvia sin ti Él nos dio la lluvia sin ti Alben START корп dello y el futuro Etro iş A ver la lluvia sin ti seine paz que no salía el sol y se dieron las manos y mejillas de mi amor Creí que las estrellas la iban a buscar y que en su cara bella se ponían a jugar Me digo, tengo frío Ayer ya me caló Y fui con tanto brillo que encendí su corazón Y mientras la besaba Me digo en un temblor Esto es lo que faltaba para que saliera el sol Oh bota de rocío No dejes de caer Para que el amor mío siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Oh bota de rocío Siempre me quiera tener No dejes de caer Siempre me quiera tener Para que el amor mío siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Yo, María, hemos bregado con una sustancia maravillosa Que nos ha acercado a Dios Esa es la sustancia del arte, de la música Por eso nos queremos tanto Y ahora estamos juntos para siempre en este concierto Buscándose a sí mismo Sus sonoridades, siendo artista Ha creado un estilo propio, único y hermoso No se define como músico, pero sí compositor Entre el sonido de las cuerdas y el golpeo de la caja acústica Dice ser un martillo sin maestro Pero cuando le preguntamos a Dios ¿Cómo lo hizo? Nos responde Una obra maestra Con la cual, a través de su música Su poesía y su canción Manifiesto mi amor al mundo Y lo mentira Y lo mentira